Música Amigos como estan? Bienvenidos a este es un unboxing Si ya lo vieron en mis historias Me llego, tengo en mis manos El nuevo Iphone 12 Max La capacidad maxima Porque si, muchas veces Muchas cosas que estoy grabando las hago en mi celular Necesito que tenga buena calidad Y necesito sobre todo que tenga buen respaldo Y asi es como lo he hecho ultimamente Y no me pude resistir Ya lo tengo en mis manos Y quiero hacerles mis primeras impresiones A todos los que le hayan dado play a este video, a este unboxing Como ya es una tradicion en este canal, en la lata Les daremos el unboxing del Iphone 12 Vamos a hacer la toma subjetiva De entrada vemos esta cajita Parece una locion Ahi aparece el nombre de Iphone Y esta onda expansiva Que es como parte de la campaña Que han hecho ultimamente Tiene su plastiquito Lo abrimos asi, le quitamos el plastico Y es, yo creo que es mucho mas delgado De lo que nos tenian acostumbrados En otras entregas Como que los Iphone Habian sido un poco mas gruesos Y en esta ocasión Es mucho mas delgadito Vamos a pasar a abrirlo De entrada abres Y de este lado de la tapa Pues te aparece como esta parte Donde simplemente sirve como para Amoldearlo mejor Para que este mas seguro Que no este como jugando Que no tenga un juego ahi Que se este moviendo Y como ya hemos visto En las diferentes fotografias De Iphone Tiene estos tres lentes Prácticamente es identico A esta parte Casi siempre Los modelos del Iphone Van variando Sobre todo En esta parte Donde se ha ido aumentando El numero de lentes Pero Prácticamente Son lo mismo Los lentes Por lo menos Los tres lentecitos Y el flash Como parte de la tecnologia Creo que Hay tres o cuatro Colores Yo pedi El azul Alli esta el nombre oficial Tambien aparece Creo que en plata Y tambien aparece en dorado Y yo pedi el azul Dicen que este es como El mas solicitado O por lo menos El que menos hay Y por lo mismo Es un poquito Mas dificil de conseguir Vuelvo a insistir Creo que es mas delgado De lo que Lo habiamos visto Alli aparece Justamente Las dimensiones Que tiene Este es el max Hay un mini Y hay un max En tamaño Me atreveria a decir Que es practicamente Lo mismo Que el Iphone 11 Por lo menos En el tamaño De la pantalla Veamos Vamos a quitarle Esta proteccion Y ahorita Lo vamos a prender Pero no Tiene mas amplitud Y ahi esta Mira esta chulo De bonito Esta cromado Mira nada mas Que chulada Esta lindo Esta padre Y bueno Una de las cosas Que ya nos habian anunciado Y que la hicieron De todos Pues todo mundo Es que viene Su cargador Con este tipo De entrada De un lado Este que es como Mas tradicional Y este es el USB-C Con el pequeño detalle Que lo que tratan De hacer o promover Es la conectividad Esta conectividad Es como Simplemente Este cable Esta pensado Para que se conecta La computadora Pero no para cargarse Porque lo que quieren Es que ya lo cargues Wireless Entonces Si tu no tienes Un cuadrito Pues ya te fregaste Porque tendras que comprarlo Por separado Es parte de las cosas Pinches Que iPhone Nos ha regalado En esta última entrega Y por acá Aparece como este segurito Para ponerle El chip Al celular Aparece su estampita Y ya Y todo lo demás Es plástico Es basura Vamos a pasar A la parte De la prendida A ver Casi siempre los iPhones Por default Vienen cargados Con cierta energía Entonces vamos a Picarle de este lado Vamos a dejarlo ahí Y si Justamente Es parte de lo friendly Que tiene este celular Que los comandos Y muchas de las funcionalidades Ya son una tradición Entonces Pues todos los que Hemos usado iPhone durante años Ya sabemos que picarle Para que Para echarlo a andar Luego Entonces como siempre Hola Te saluda en los diferentes idiomas Bonjour Pero bueno Ahí está Y simplemente Swipe to open Le hacemos swipe Le ponemos en español Selecciona tu país O región Vamos a ponerle Ahorita yo me encuentro Del otro lado del charco En Estados Unidos Vamos a ponerle Estados Unidos Cambiando idioma Inicio rápido Acerca de tu iPhone No tiene mayor ciencia ¿No? Para echarlo a andar Es más o menos Lo de siempre Le ponemos la clave Para conectarlo Al internet Después de darle eso Dice Activar tu iPhone Podría tardar unos minutos Bueno ya lo saben Necesitamos El Face ID Para que nos vaya Reconociendo Y empezar ¿No? Ahí Empieza a reconocer Mueve lentamente Tu cabeza En círculos Primer registro Primer registro Finalizado Ya lo saben Esto es Bueno para los que Ya hayan tenido Esto Segundo Registro finalizado Se configuró Face ID Para los que ya Hayan tenido iPhone Esto ya es más común Lea un código Ustedes no lo van a ver Ahora Restaurar Respaldo de iCloud Esto pues ya Si lo tienes Conectado Es mucho más fácil Recuperar absolutamente Todas tus fotografías Tus datos Tus notas de voz Tus notas de texto Etcétera Etcétera Ponerle No lo pueden ver ustedes Código de verificación Aceptan los términos Y condiciones Se dice que el iPhone 12 Inclusive Tiene una aplicación Para poder hablar Por teléfono Es que ya El celular Se ha hecho Un instrumento Indisposable Para la vida De muchas personas Ya sea como para el trabajo Para la diversión Para estar viendo películas Para estar viendo series Para estar grabando cosas Los que estamos grabando siempre Ya sea a nivel profesional Semi profesional O amateur Siempre es bueno Estar experimentando De hecho Como parte de este lanzamiento Gente de la talla Del multiganador Del Oscar El mexicano Emanuel Lubezki Probó el iPhone Y se aventó películas Con el iPhone Entonces dice Este iPhone No le pide nada A nadie Yo quien soy Para estar Este Contradiciendo A un ganador Del Oscar Y menos Emanuel Lubezki Pero Ahora veamos En las manos De un mortal Como yo Que se puede hacer Chequen ustedes Restaurar respaldo De iCloud Y miren Como se tarda Cuanto le calculan Que va a salir Imagínense La cantidad de fotos Videos Conversaciones Y apps Que tengo Pero déjenme decirles Esta madre Esto es un avión Wey Les voy a poner La captura De la capacidad Que tiene Este iPhone Y lo que Le he grabado O sea Grabo Una cantidad Cerda De cosas Y ni a madrazos Llego a la tercera parte De haberlo llenado Durante Más de un año De uso Entonces Es el caso De este También tiene La capacidad Máxima Hay tres capacidades Ahí están saliendo En su pantalla Cuáles son las capacidades De los iPhones Actuales Y a diferencia De los otros iPhones Que salieron En este año Este iPhone Tiene Varias versiones El iPhone 12 Como tal Pues casi siempre Salía 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y nada más Salía un modelo Aquí salieron Varios modelos Salieron Digamos Según yo Como 4 Dos De un tamaño Y dos De otro tamaño Los tradicionalistas Dicen que Los iPhones Fueron concebidos Para poderse usar Los smartphones Para poderse usar Con un solo dedo Yo tengo una mano grande Pero si Se supone que Con un solo dedo Deberías de llegar A cualquier parte Del iPhone Entonces Hay personas Que les gusta Además un iPhone Pequeño Un celular pequeño Para llegar más rápido A las teclas Y poder estar navegando Solamente con una mano Esta es la versión Max Y la verdad es que Tampoco es como que Cueste mucho trabajo Yo como les digo Yo tengo una mano grande Pero no me está costando trabajo Dos mil años más tarde Listo Ahí está Justamente Ya he sincronizado todo Y lo que estamos viendo Es la nueva actualización Se sincronizaron Absolutamente Todas mis Mis apps Incluidas las que Mis hijos me hacen favor De estar bajando Si nos vamos a la cámara Aquí está lo interesante Muchas veces Se hace este experimento Y yo la neta Muy pocas veces Veo el resultado Como mucho más palpable Así que Vamos a grabar Al mismo tiempo Con esta cámara Y con Con la cámara del iPhone 12 Y con la cámara del iPhone 11 Para ver Realmente Cuál es la diferencia Este Si de entrada Los colores Son mucho más nítidos En el iPhone Los colores Las luces La definición Ahí está Vamos a grabar un bebé Ahí está Estos son Los dos Los dos celulares Vamos a acercarnos Un poquito más Ahí está Si nos metemos Totalmente Al pequeño ojo Esa es la definición Que vamos teniendo Si hay diferencia ¿No? Este chamaco Está hermoso Entonces Pues bueno Vamos a salir bien Este es mi cuarto Muchachos Ahí está La piedra De los sacrificios Y si se ven Si se ven Sobre todo En los blancos No sé si dan cuenta Los colores En esta cámara Son mucho más reales Que en esta En esta Está como Bañado Con otro tipo De filtro No estaba Tan definido Como en lo real Aquí está Justamente El tipo de iPhone Que es iPhone Mac Pro El modelo Es iPhone 12 Pro Max Ahí tú le cambias El nombre A tu celular La versión 14.1 Y la capacidad Es de 512 GB En este momento Están disponibles 487 Ahí lo tienen muchachos Este lado Es el iPhone 11 Y este es el iPhone 12 Sigue oyendo Como un poco De diferencia ¿No lo creen? En la parte de la luz Los colores Son mucho más nítidos Ahora probemos Un poco La estabilidad Ahorita que estemos En movimiento ¿Vale? Una de las cosas Que es Más a tomar en cuenta En las cámaras Por ejemplo En las cámaras De acción O sea En las GoPro Es la estabilidad Que tiene Cómo se mueve Qué tanto se mueve Qué tanto no se mueve Y aquí ustedes Lo están viendo En la imagen Ustedes díganme ¿Qué tanta estabilidad Sienten O se ven Prácticamente Lo mismo? Este es el iPhone 12 Este es el iPhone 11 Díganme Qué tanta estabilidad Tiene Uno u otro Si se mueve mucho O no Ustedes díganme Así de entrada Siento que es casi Imperceptible Sin embargo Sí sigo viendo Un poco de diferencia En la nitidez De los colores Pero Ustedes me dirán En cuestión En cuestión De la estabilidad De imagen Bueno muchachos Qué les parece Lo que hicimos Con el iPhone Qué les parece Las primeras impresiones Si tengo que dar Un veredicto Pues bueno Es parte De la misma Línea de iPhone Si tiene sus variantes Si tiene una mejor Calidad de imagen Si tiene mejor Conectividad Tiene más capacidad Para responder Las aplicaciones Entre ellas Como que la última Actualización Sobre todo De iPhone Hacía como Que se atontaran Las teclas Que se atontaran Las aplicaciones Cuando le empezamos A dar como Más candela Para el procesador De video A la hora De estar Procesando Las cámaras Rápidas O cosas así Era más Más difícil Era más tardado El punto es que Con el iPhone 12 Se supone que Todo es mucho Más rápido Y pues sí Sí va a ser una diferencia Para las personas Que estamos grabando Todo el tiempo Cualquier cantidad De cosas No importa Si te dedicas A YouTube O eres un estudiante O te dedicas A otra cosa Yo creo que Este celular Pues sí Obviamente Tiene sus precios En México Inclusive está Un poquito más caro Ahí están los precios Que están en el mercado Tanto en Estados Unidos Como en México No está tan fácil Adquirir uno de estos En algunas partes Hay facilidades de pago Hay otros planes Que se han estado Como renovando Pero el punto Es que puedes adquirir Este iPhone Y ya te ahorras Muchas cosas Yo por ejemplo Te vas haciendo tus trucos El iPhone Tiene un audio Ambiente Pero yo Por ejemplo Uso algunos audífonos Que tienen un audio Integrado Y eso hace que Tenga mayor nitidez A la hora de yo Estar hablándole a la cámara Así que Ustedes saben Dependiendo del uso Que le vayan a dar Si vale la pena O no la inversión Yo soy Alex Montiel Por favor Síganme en todas las redes sociales Suscríbanse Póngale like Y pásenla chido Nos vemos en el cine Bye Y pásenla chido Y pásenla chido